Buenas, quiero hablar un poquito sobre lo que es interés compuesto y el poder de interés compuesto En esto quiero mostrar un ejemplo, es más o menos 3 años y ahorita lo llenamos con un interés promedio de 4.86% durante el tiempo entonces hay unos meses donde así como ves 4, 3, 9, 1 que otra pérdida pero solamente como para mostrar como realmente se genera plata basada en intereses intereses compuestos es una de esas maneras donde el crecimiento eventualmente se vuelve muy rápido entonces supongamos que vamos a hacer algo simple empezamos con una inversión de 100 mil pesos, o sea no hagamos algo grande 100 mil pesos, solamente con el ingresar 100 mil pesos y dejar que el interés vaya creciendo vamos a ver ese tipo de crecimiento entre septiembre de 2022 a abril de 2026, entonces más o menos 3 años y piquito básicamente 7 veces más de lo que se invirtió con un interés ganado de 688 mil pesos eso es bueno ahora, ¿dónde está la magia de esto? si nosotros podemos generar una condición de ahorro más intereses compuestos o sea un comportamiento donde yo diga bueno en vez de gastarme 100 mil pesos mensuales en bobadas yo agarro 50 mil pesos de cada quincena y la voy consignando y la voy invirtiendo en este fondo que por ejemplo da el promedio de 4,86% aparte del interés compuesto entonces son dos quincenas de 50, vamos a ponerle 100 mil aquí vemos 100 mil y vamos a ver cómo esto realmente va a crecer la cuenta entonces como podemos ver convertimos 4 millones 400 en 15 millones 177 mil solamente con el interés que es compuesto porque crece y crece esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en vez de gastar empezar a ahorrar inteligentemente e invertir inteligentemente cualquier duda, cualquier pregunta favor no dudar en hacerme la pregunta por interna